En este campo de refugiados del norte de Etiopía, viven una parte de los 800.000 refugiados presentes en la nación. Muchos vienen de países vecinos, Sudán del Sur, Somalia o Eritrea. Entre ellos, numerosos jóvenes que, huyendo de su país de origen, abandonan también sus estudios. La vida en un campo de refugiados puede ser difícil. Sin acceso a la electricidad o a Internet. Muchos jóvenes refugiados en Etiopía cuentan con la capacidad y el potencial para realizar estudios universitarios, pero con frecuencia se ven limitados por sus condiciones de vida. Para ofrecerles a estos jóvenes una oportunidad, un programa inédito de corredores universitarios fue lanzado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta mañana, en la capital etíope, el equipo se reúne con candidatos que postulan a una de estas becas de estudios propuestas por Italia. Todos cuentan con el estatus de refugiado en Etiopía. Cuando abandonas tu país, tu familia, encuentras muchas dificultades, llegas a un país nuevo, debes aprender una nueva lengua. No cuentas con apoyo, solo puedes contar contigo mismo. Es difícil. Jonas tiene 26 años. Hace un año huyó de su país de origen, Eritrea, considerada como una de las dictaduras más brutales del mundo. Antes de abandonar su país, obtuvo su licenciatura universitaria. Hoy se prepara para pasar la entrevista de selección a distancia con una universidad italiana. Es un test, pero tengo confianza. Creo que puedo aprobar esta entrevista. Me postulo a una maestría en ingeniería y administración. Si soy seleccionado, mi vida cambiará por completo. Ello me permitirá alcanzar mis objetivos. Unos cuantos minutos de entrevista a puerta cerrada para obtener una de las 43 becas disponibles este año. ¿Entonces estás tranquilo? Sí, tengo confianza. A lo largo del proceso, el equipo de Naciones Unidas ayuda a los candidatos con la radicación de las candidaturas y con los trámites administrativos de los elegidos. Pueden venir a las oficinas del alto comisionado y usar internet para preparar sus expedientes de aplicación. Y a los que son seleccionados, los ayudamos a reunir los documentos necesarios para el viaje. En particular, el permiso para salir del país de tal forma que puedan viajar a Italia. Estamos en Italia, donde 28 universidades se sumaron al programa, como esta, en Roma. Vi su expediente de candidatura. Hizo una licenciatura en informática. ¿Qué programas estudió? Aprendí a programar en Java. Aquí los candidatos son seleccionados con base en el mérito, su formación y su proyecto académico. La selección es muy difícil. Elegimos al mejor candidato. Se le ofrecerá una maestría en función de su ámbito de competencias. Bereket viene de Eritrea. Fue uno de los estudiantes seleccionados en un ciclo anterior. El Ministerio Italiano del Interior le concedió un permiso de estadía como estudiante para que haga su maestría en finanzas. Todo en inglés. Estudié en Etiopía, donde el sistema académico es diferente. Entonces, al principio tuve que elevar mi nivel en ciertas materias que no había estudiado allá. Pero afortunadamente hay tutores que me ayudaron y conté con todo el apoyo que necesitaba. Bereket puede concentrarse al 100% en sus estudios, porque todos sus gastos en Italia están subsidiados. Todos los gastos son subsidiados. Los universitarios, que son los más importantes, pero también el restaurante universitario, los libros, también cuentan con dinero de bolsillo para gastos personales. Todos los estudiantes del programa cuentan con un acompañamiento especial, apoyo pedagógico, legal y psicológico. Todo organizado gracias a una red de asociaciones y voluntarios de la sociedad civil, junto con la Oficina de las Naciones Unidas en Roma. No se trata de simples estudiantes extranjeros en Italia, sino de personas que vivieron situaciones difíciles y a pesar de ello siguieron estudiando. Un refugiado que tiene la oportunidad de estudiar cuenta con una mayor posibilidad de rehacer su vida y puede considerar regresar a su país para contribuir. Se estima que tan solo el 3% de los refugiados en el mundo tiene acceso a educación universitaria.